Este es un espacio donde el café no sobra y las pláticas te hacen olvidar el tiempo. Aquí encontrarás el refil de tu taza favorita o nuevo sabor de lo que siempre quisimos saber, pero que difícilmente nos dijeron antes. Soy Daniela Casadero y esto es Refiliando Podcast. Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Refiliando Podcast. En esta ocasión tenía pensado hablar sobre otra cosa, la verdad, pero ha sido una semana que pedía gritos hablar sobre algo muy importante que creo que en algunos casos también puede ser muy cliché y es elegir tus batallas. La primera vez que escuché esto no lo entendí por completo. Lo veía como una forma de decirme, déjalo pasar, no digas nada y pues date la vuelta, ¿no? Y la verdad es que no podría haber estado más equivocada. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? ¿Realmente la entendemos? ¿Qué pasa con esto, no? Y a mí cómo me molestaba. Bueno, no me molestaba, pero sí me era como de, oye otra vez, que era como un, elige tus batallas. Y no lo entendía y realmente me frustraba porque era como, pero es que no ves lo que está pasando. Y bueno, y es que esto en sí me llamó mucho la atención que leyendo un poquito más de esto, vi que todo nace de Sun Tzu, creo que sí se pronuncia así, que era un general y estratega militar y filósofo de China, de la antigua China. Y él escribió un libro que se llama El arte de la guerra, donde decía que debemos escoger muy bien nuestras batallas porque no las vamos a poder librar todas. Hay batallas que valen la pena, hay batallas que son inútiles y hay batallas que sabemos que es mejor ni asomarnos ahí. O como bien dicen algunos, ser inteligente también es saber cuándo hay que hacerse pendejo. Pero bueno, todo esto, ¿realmente qué implica elegir una batalla? La verdad es que lo pensé mucho en la semana y creo que en el momento es un tanto más complejo determinar si es algo que vale la pena o no. Sobre todo si es una situación que despierta nuestro lado visceral. Esto no significa que sea imposible e inútil hacerlo, pero claro que no es lo más sencillo del mundo. La semana pasada me quedé rumbeando mucho sobre este tema básicamente por lo siguiente. Un día en la mañana mi esposo y yo sacamos a pasear a Canela y Loki, que son nuestros perros, como ya mencioné en otro episodio. Y en el parque donde vamos hay un espacio en el que muchos perros juegan con pelotas, frisbees, corren y hacen todo tipo de cosas con sus dueños, ¿no? Nosotros generalmente pues vamos a esa parte porque ahí vemos o se reúnen personas que nos caen bien y que sus perros se llevan bien con los nuestros. Ese día en particular no había casi nada de gente por el clima lluvioso y estaba brisneando, hace mucho frío y pues a esas horas y con ese clima es difícil ver a alguien. Entonces estábamos jugando con Canela y con Loki cuando de repente ya una pareja como de cuarenta y tantos años y básicamente se pusieron a jugar fútbol en el espacio donde estábamos. Yo la verdad no le di importancia hasta que el señor estaba justo atrás de mí y dije, ok, gracias. Y pues fue molesto porque pues dices, o sea, sí, pásale, ¿no? Y creo que hay formas de comunicar cuando quieres algo y definitivamente esa forma no se me hizo la más educada o asertiva. Y pues justo pensé en no decirle nada y solo irme, pero después dije, bueno, creo que tenemos voz, podemos negociarlo, podemos llegar como a un acuerdo sin la necesidad de ser grosero, ¿no? Así que pues me acerqué al señor para pedirle, sí, pedirle que compartiéramos el espacio y fue como, oye, disculpe, cree que hay forma de que podamos compartir la cancha o este espacio porque pues estoy jugando también con mis perros y bla, bla, bla. Y el tipo de verdad, súper grosero, fue como de, pues no tengo un tema de niña, y así como de, ok, y sí, me sacó muchísimo de onda a su modo, pero fue como, bueno, ok, ya, pues, o sea, lo importante ya está ahí, ¿no? Que es justo como tener este acuerdo de pues mitad y mitad. Pero en eso la señora que iba con él empezó a reclamar que había otro espacio para perros y que yo no tenía por qué estar ahí, bla, bla, bla. Y cosas insultantes o cosas que este, que no siempre, pero a veces las personas que son como de esta generación tienden a decirnos a las que son de mi generación de, ¿cómo ves a esta generación de cristal, millennials, no sé qué? Y yo dije, ay, Dios, creo que no fue tanto el qué, sino el cómo. Y el punto, y a lo que voy es que no fue una situación precisamente cómoda y desde mi perspectiva, pues tampoco fue justa. Pero para mí no valía la pena hacer más. También porque Canela ya no quería jugar porque el señor casi le da un balonazo, entonces se espantó y pues ya no quería. Y dije, bueno, no vale la pena pues seguir aquí si ya ni siquiera ella quiere jugar. Y vale, honestamente me quedé dándole vueltas una semana. Yo tengo un tema que soy, tengo mucha rumiación. Soy una persona que le cuesta dejar ir. Entonces yo me quedé con ese coraje como, ¿es que por qué? O sea, estábamos ahí, llegamos primero, no era la forma y yo me quedo ahí como viendo mil escenarios hipotéticos o formas en las que pude hacer mejor las cosas o vaya, me quedo ahí. Y era una constante confusión por algo muy tonto. O sea, la verdad es que fue algo muy tonto que me dejó ahí varios días. Yo no sabía si estaba bien sentirme enojada, si mi reacción no fue la mejor, si debía defender algo. Y aquí lo que más me confundió. No entendía si lo que hice fue elegir una batalla o agachar la cabeza y no decir nada, ¿ya sabes? Honestamente, no he terminado de procesar lo que implica y significa elegir tus batallas. ¿Tú sí? Si sí, me encantaría que me contaras en los comentarios qué significa para ti esto. Yo, pensando toda esta semana en esto, llegué a algunas conclusiones. Y es que, uno, no necesitas demostrar nada a nadie. Creo que a veces de aquí es de donde nos podemos llegar a enganchar con alguien más. Y queremos demostrar que tenemos más poder, entre comillas, si así se le puede decir. Que es nuestro territorio, que no nos dejamos pisotear, que defendemos a los nuestros o a nuestra manada. Que podemos ganar esta batalla. ¿Te suena familiar? Si también te ha pasado y espero no te ofendas, tal vez estés de acuerdo conmigo en que no es muy distinto al comportamiento animal. Al menos estos últimos puntos que te di. Y es algo así como la escena de Mean Girls, donde todos empiezan a pelear. Y dices, bueno, ¿dónde quedó nuestra prefrontal en todo esto? Obviamente hay distintas situaciones. Esto probablemente no aplique para todo ni para todos, lo que me llega al siguiente punto. Conoce cuáles son tus límites. ¿Cuáles son las situaciones o aspectos que no estás dispuesto o dispuesta a pasar? Es decir, ¿cuáles serían esas batallas que tú elegirías? Y ojo, no estoy diciendo que con esto vayas a echar pleito a medio mundo, porque pues tus batallas son así. Muchas veces dicen, y sí, dicen, porque como te decía, sigo aprendiendo de esto. No me considero experta en el tema, la verdad. Dicen que un parámetro para definir esto es analizar de qué forma impacta esto que está pasando en tu vida. Por ejemplo, ¿de qué manera va a impactar en mi vida que una persona que va en la calle no me conteste mi saludo? Si no me devuelve el buenos días, ¿va a cambiar algo en mi vida? Probablemente no. Y en este punto es importante también conocernos y saber si es una batalla que podré ganar, y sobre todo conocer y ser muy frío a la hora de pensar en qué consecuencias puede traerme esto. ¿Vale la pena el riesgo versus el resultado que puede tener esta batalla? Hay un actor mexicano, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, salió en una película de aquí, que él, si no me equivoco, en alguna ocasión tuvo una discusión con una persona que estaba cerca de su carro, iban manejando y bueno, no sé por qué, pero tuvieron una discusión, supongo que se dijeron de palabras, no sé, y él se baja, si no mal recuerdo, él iba de copiloto, el actor, total que lo golpea a la persona con la que estaba discutiendo, y esta persona ya era mayor, y pues creo que se cae o algo pasa, que el señor tiene una lesión importante, pero tengo entendido que falleció. Y este actor, de hecho, sigue en la cárcel, se fue a la cárcel, y aquí a lo que voy es, por eso es importante, es difícil, yo lo sé de verdad, si hay alguien que lo entiende, soy yo, es muy difícil entender o frenarte en ese momento y pensar en todas las posibles consecuencias y los posibles escenarios que te puede traer, pero vaya que es importante. Seguramente, si alguien le pregunta a este actor si hubiera hecho las cosas de otra forma, seguramente ya tiene mil y un formas distintas en las que pudo haber reaccionado para evitar esa situación. Y por otro lado, cuando no tenemos esta selección o filtro entre las batallas con nuestros amigos, familia o pareja, nuestra relación se va oxidando poco a poco. Y es que si yo le reclamo y armo una batalla campal a mi pareja porque me dejó en visto o no me contestó un mensaje rápido, ¿qué va a pasar cuando venga un conflicto mayor? En este supuesto, la relación quedará demasiado frágil para resistir una batalla mayor. Seguramente, si yo me enojo cada que pasan este tipo de cosas que me dejen visto o cosas así, cuando pase algo mayor, incluso la manera en la que se resuelva esto o el conflicto no va a tener tanto impacto porque la persona incluso se va habituando. Lo siguiente a lo que llegué es que elegir una batalla no es lo mismo acceder en todo momento o ponerse en un rol sumiso. Creo que es simplemente entender en qué momento va a ser valioso rifártela y decir Oye, no me parece esto. Una batalla no significa necesariamente una pelea o ser ruda o ruda. Creo que podemos comunicarle a la otra persona que algo no está bien, que algo nos molesta o que no estamos de acuerdo en algo. Obvio, de nuevo, suena sencillo y no siempre lo es. Pero es algo así como el gimnasio, creo yo. Necesitamos entrenar este músculo para algún día poder dominar este ejercicio, ¿no? Algo así funciona esto, creo yo. Ahora, ¿podemos llegar a utilizar la frase Elige tus batallas como pretexto para evadir el conflicto? Entendamos conflicto como un desacuerdo. Puede ser que sí y puede ser que no. Como bien dicen, creo que depende. Creo que tendemos a ver la discusión como algo negativo Y lo mismo con el conflicto. Incluso a veces se puede asociar con algo agresivo. Personalmente creo que es algo muy lejano a esto. Y es decir, está bien no estar de acuerdo en todo contigo. Sería muy aburrido que todos estuviéramos de acuerdo en absolutamente todo, ¿no? El conflicto bien podría ser un cambio de opiniones y perspectivas. Obviamente esto de manera respetuosa Y entendiendo que no todos van a pensar igual que uno. Y no me malinterpretes. Lo que quiero decir es No siempre valdrá la pena tener este intercambio de opiniones o percepciones. Y creo que es porque Uno, no todos van a estar abiertos a escucharlo. Y dos, no siempre va a haber una diferencia. O sea, esto no siempre va a ser una diferencia, ¿sabes? Así que si para ti vale la pena O es importante dejar claro tu punto Insisto, de manera respetuosa Date Pero si es algo como el ejemplo del saludo de la señora De, pues, bueno, sí, así Y, pues, no hay nada Tal vez no valga mucho la pena, ¿no crees? Para mí no lo vale Porque sé que no es algo Que va a repercutir De manera importante O que va a influir en alguna cuestión de mi vida Que aquí un paréntesis La verdad es que creo Estaba pensando en esto también Y platicando con más personas Por distintas situaciones Creo Que también El entender Que la otra persona No va a pensar igual que yo Es importante Que la otra persona No va a tener quizá La misma forma de ver las cosas que yo Que tal vez para mí Una situación donde yo podría llegar a ser empática No todo el mundo lo va a hacer Y hablando de empatía Y no quiero desviarme mucho del tema Pero creo que es algo que Se tiene que decir ¿Qué onda con este tema El día de hoy? O sea No sé Si es que me he encontrado Con gente Que no Comparte mucho esto O ¿Qué está pasando? Que Siento que cada vez En general En la sociedad Aquí al menos Donde vivo Por donde vivo Estamos llegando a ser Muy poco empáticos Recuerdo que Hace unos meses Estaba en el metro Iba Una señora Yo creo que No sé si cáncer Pero bueno Tenía un pañuelo Se veía muy cansada Se veía enferma Se veía demacrada Y no en un sentido Ofensivo Me refiero a Se veía realmente Muy cansada Y Yo no me iba sentada Entonces Yo moría por darle un asiento Pero pues yo no lo tenía Y habían Personas alrededor Que Es casi como Como Una coreografía Entra una persona Que se ve cansada Que sabes que Bueno No tendrías que Pero sí Sería bueno Ofrecerle un lugar Y Pum Todas las cabezas caen Como dominó Pa 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 Y de repente Todo el mundo Se quedó dormido Parecía que entró Morfeo Por ahí Por esa puerta Y es Yo sentí una frustración De Dios O sea Se ve muy cansada Probablemente necesite más El lugar Que muchas de las personas Que estamos aquí Y nadie se lo quiso dar Hasta que de repente Se levantó Una persona Una señora Que estaba cerca De donde yo estaba parada Y yo puse rápido Como Una bolsa Para Digamos Apartarle Si así se le puede decir El lugar A la señora Que iba muy cansada Que iba mal Y ya le dije Siéntese Uy no Se me fueron encima Como dos Personas Así de Oye pero ¿Por qué apartas lugares? Y no sé qué Y justo aquí Yo no lo sabía Pero tal vez En ese momento Elegí que no iba A luchar esa batalla Porque Simplemente decidí No contestar A su reclamo Y seguir Y que la señora Se pasara Y se sentara Y listo Probablemente Pude haberle dicho Oye pues ¿Qué te pasa? ¿No ves que la señora Estaba cansada? Blablabla Y ahí Armarnos Y decir No sé cosas Pero Simplemente creo que No lo vi O sea No No fue algo Que yo quise hacer En ese momento Ya lo que voy es Creo que no nos quita Nada Podernos Con un pie En el zapato De la otra persona Y el otro En el nuestro Un colega Decía Que la empatía No es ponerte En los zapatos Del otro Es tener un pie ahí Y el otro En el tuyo Creo que Si Tuviéramos un poco Más de esta empatía Por las demás personas Y no decir Como ¿Por qué? O sea Si yo no Si a mí nadie me cede el lugar Pues no lo voy a ceder Creo que Si pudiéramos ser Un poco más empáticos En ese sentido Las cosas Podrían ser mejor Y las cosas Serían muy diferentes Pero esa ya es harina De otro costal Esa ya es otro tema Que A ver Y ojalá En algún punto Podamos refilerlo Con alguien más Y para no Extenderme demasiado Yo lo que quería decirte Es Escoge tus batallas No todas Las vamos a poder ganar Y si luchamos Cada posible batalla Que se nos presenta En el día Vamos a estar Demasiado cansados Para cuando se presente Una que de verdad Valga la pena Y lo más importante Nos desgastamos Nosotros mismos Muchísimo Nos tomamos Shots de bilis Adrenalina Y mil cosas más Y a lo mejor Y a lo mejor Ni valía la pena Si yo a lo mejor Me hubiera enganchado Con esta persona En el metro Probablemente Hubiera salido De ahí Estresada De malas Con ganas de mentarle La madre al primero Que se me pusiera Enfrente Te hace pasar Un momento Muy desagradable Ah Pero eso sí Aquellas batallas Que tú decidas luchar Porque te conoces Y sabes que eso sí Es importante para ti Que va A repercutir O que va A influir En tu vida En algún momento Que va a ser crucial Tal vez Lúchala Hasta el final Y dándolo Todo Porque entonces Sabrás que esa batalla Tiene un impacto Grande en tu vida Y vas a saber Que es algo Por lo que vale la pena Luchar Pasa un excelente Puente largo Que ya viene Muy pronto Y por favor No te arriesgues Ni arriesgues A alguien más Ya sabes que el Un carro Y la bebida No se llevan bien Te invito a seguirme En TikTok Instagram Y Facebook Como Arroba Refiliando Y un bajo Podcast No olvides que ya puedes Calificar el episodio O si quieres pasarte Algún otro episodio También lo puedes hacer Da clic en Seguir Y activar la campana Para enterarte Cada que salga Un episodio nuevo Y por último Déjame saber por favor Cuáles son las batallas Que valen la pena para ti ¿Qué significa Elegir las batallas Para ti? Ya sabes que te leo Siempre Amé refiliar esto contigo El día de hoy Gracias por estar aquí Y nos escuchamos El próximo martes Bye bye ¡Suscríbete al canal!